Bueno, en lo que corresponde a la consulta externa, en pacientes psiquiátricos aproximadamente llevamos 400, 400 consultas otorgadas en psiquiatría. De psicología aproximadamente, pues llevaremos alrededor de unas 200 aproximadamente. Estamos hablando de que la media en la consulta de psiquiatría es de aproximadamente entre 80 y 90 personas las que se consultan, tomando en cuenta que son dos días únicamente los que ofrecemos la consulta, que es lunes y martes. Actualmente tenemos 24 personas ingresadas, ¿verdad? Actualmente no tenemos capacidad para ingresar personas femeninas. Nosotros tenemos, de acuerdo a cómo está la logística, la distribución, vaya, de nuestro hospital, personal, únicamente podemos recibir 15 personas femeninas y 15 personas masculinas. Entonces, ahorita ya nos rebasa el área femenina y pues no podemos recibir absolutamente nadie más. Tenemos 24 pacientes en total y nuestra capacidad es de 30. Cualquier persona que requiera una atención psicológica o una atención psiquiátrica con todo gusto, nos pueden llamar de lunes a viernes. El teléfono es 714-3046 para poder otorgarle cita. El sábado también podemos tomarlos en cuenta para citas, pero la llamada sería de 9 a 12 del día, que es el horario que trabajamos administrativamente. Pero los demás días pueden llamar durante la mañana, ¿verdad?, hasta las 5 de la tarde para poder agendar cita.